Sí brother, sí, 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 yo sé, yo sé que estás excitado, cálmate porque te va a dar algo, así como lo ves en el título del video ¿Cómo puedes hacer que tu lente gran angular se vea más ancho todavía? En este momento estás viendo el video con el ángulo normal del S10 5G Chécate lo que está aquí alrededor mío, qué circunferencia ocupa, búscate algo de este lado como referencia de algo de este lado Ahora vamos a ver el video más ancho con la aplicación, aquí va Ok, como te puedes dar cuenta, está más ancho, seguramente que los puntos de referencia que viste a la derecha o a la izquierda o arriba Se ve un poco más amplio, definitivamente que wow, súper súper cool Ultra mega bestial esto, así que comencemos de una vez Bueno brother, así mismo como tú yo me quedé también impresionado cuando probé la aplicación y me di cuenta No me había dado cuenta de una vez, pero me di cuenta con el tiempo de que el gran angular lo hacía más ancho Tenemos aquí el teléfono LG V40 Yo ya probé la aplicación con este equipo y funciona y hace el lente gran angular del LG V40 más ancho Ahora yo he probado esto a nivel de filmación, realmente a nivel de fotos no termino de darme cuenta o me parezca que lo haga más ancho Pero a nivel de video si lo hace Y aquí tenemos a el Samsung Galaxy S10 5G que ustedes vieron el clip o el video al principio Donde ya confirmado pues lo hace más ancho Ahora, esta aplicación yo no creo que te va a funcionar ni te va a hacer nada Si tu teléfono no tiene un lente gran angular Pero si tienes un teléfono con lente gran angular Por ejemplo, el OnePlus 7 Pro Ese teléfono no filma el lente gran angular Tiene lente gran angular para fotografía pero no filma el lente gran angular Por lo tanto, no creo que te vas a beneficiar con esta aplicación Pero lo puedes probar Pero más que nada esto es para demostrarles a ustedes Que en tu lente gran angular para filmación Si lo puedes hacer más ancho con esta aplicación Así que sin más preámbulo Vamos a ver cuál es la aplicación Qué es lo que tienes que hacer Comencemos de una vez Porque esto está de infarto papá Ok mis amigos Entonces vamos a ver aquí Tenemos el Samsung Galaxy S10 5G Básicamente el nombre de la aplicación está aquí Se llama Manual Camera Ahí está Manual Camera Abrimos aquí lo que es la aplicación Para que ustedes la vean Y ahí está en modo de lente gran angular Ahora, por ejemplo Por ejemplo, chequen ustedes En el lado de acá Se ve después de las persianas Se ve la puerta Se ve el marco Y se ve un pedazo de la pared En cuanto a lo que es la cocina Del lado de acá izquierdo Yo logro ver Después de donde está la pluma de agua Se ve un poquito el gabinete Bueno, voy a mantener el teléfono Aquí en la misma posición Y nos cambiamos a la cámara Nativa Y ahí está el gran angular Fíjate ahora del lado de acá No se ve el marco Ni el pedazo de pared que se veía Con la otra aplicación Y del lado de acá Escasamente se ve la pluma No se ve toda la pluma Ahora fíjate Mantengo el teléfono en la misma posición Pon atención a la llave de agua Que está aquí Abrimos la otra aplicación Aquí está Y como ves La llave de agua se ve entera Así que definitivamente Esta aplicación hace El lente gran angular De tu teléfono Más ancho Yo no estoy seguro Cómo explicar En español Pero básicamente Algunos equipos Ya sea En resolución De 4K O a veces En 30 marcos Versus 60 marcos Lo que hacen Es como crop Yo creo que ustedes saben Aunque no hablen inglés Deben seguramente saber Básicamente Qué significa El término crop Básicamente Es como que Acerca Y reduce El área de circunferencia Verdad De filmación De la cámara Así que Es posible Que la cámara nativa De el Samsung Le hace un poquito más De crop A la imagen Aunque esté en gran angular Que lo que hace Esta aplicación En otras palabras Esta aplicación Te da un poco más De libertad Ahora Vamos a ver El teléfono LG V40 Para que ustedes vean También Este teléfono Tiene sus cámaras anchas Creo que Llegan hasta 107 grados De gran angular Pero lo han reducido A mí no me gustó eso Cuando salió este equipo Porque el V30 Era más ancho Creo que eran 120 Y el V20 Era todavía más ancho Creo que eran como 125 De gran angular Este es 107 Pero vamos a ver Aquí lo que es La cámara Le traemos el teléfono Más o menos cerca Lo vamos a mantener En la misma posición Ahí está En cámara ancha Pero en modo de foto Vamos a comenzar a filmar Como ustedes ven Hace el crop Entonces Ahora aquí Escasamente Pues se ve Esta planta Que tenemos aquí Nosotros Esta planta Se llama Eugene Ese es el nombre Que le pusimos A la planta Eugene Entonces Ustedes ven que No se puede ver Todo Eugene Se ve parcialmente Bueno Ahí está filmando Ok Vamos a detenerlo Y vamos a ahora Abrir la aplicación Que les he mencionado Aquí está Y nos vamos a cambiar Aquí a modo De video Fíjate papá Ahí te das cuenta Que la planta Ahora si se ve Casi entera Ahí está Y si comienzo A filmar No hace ningún Crop La planta Se ve Prácticamente Entera Y hasta se ve Parcialmente La pluma De agua Nuevamente Hacemos el cambio Detengo el video Cerramos aquí Y me voy A lo que es La cámara Nativa Y comienzo A grabar Y fíjate Como se reduce Y ya prácticamente Eugene Casi se ve Por la mitad Ok Vamos a tomar Como referencia Aquí en este caso El teléfono Samsung Aquí estamos En el Android Market Y aquí estamos Con la aplicación Básicamente Son las dos primeras No te confundas Con la tercera El icono Parece igual Pero no Son las dos primeras Básicamente Una es gratis Y la otra Es la versión pagada Yo estoy utilizando La versión gratis Sin embargo Te soy sincero Voy a comprar La opción pagada ¿Por qué? Porque básicamente La opción Esta Que es gratis Básicamente Pues a Te limita Ya te voy a explicar A qué te limita Pero la versión pagada Te cuesta $4.99 Y te abre Toda clase De posibilidades Y por $4.99 Yo no lo dudaría Eso Cualquiera Nos lo gastamos En una soda En una cerveza Lo que sea Así que ahí lo tienes Manual Camera DSLR Y aquí está La versión gratis Manual Camera Light DSLR Ok Ahora sí Vamos a entrar Nuevamente A lo que es La aplicación Básicamente En lo que te limita Es en el tiempo De grabación Y en la resolución Versus Lo que es La profesional O la versión pagada Creo que también Los marcos Por segundo Los FPS O frames per second También te limitan En la que es gratis Solamente puedes grabar En 1080 Por 5 minutos Para serte honesto 1080 se ve bien 5 minutos De grabación No está mal Si acaba el video Necesitas grabar más Puedes comenzar Otro clip Pero Si quisieras Pues definitivamente Beneficiarte De todas las opciones Que ofrece Esta aplicación Lo ideal sería Comprar la pagada Puedes controlar Lo que es El bitrate Mientras más grande El bitrate Más información Y más calidad Va a haber En tu video Puedes controlar Aquí lo que son Los marcos Yo lo tengo En 60 marcos Sin embargo No me está grabando En 60 marcos Es posible Porque tengo que comprar La opción Que es pagada Y luego Aquí está La máximo Duración de video Ahora mismo Solamente Es 5 minutos Pero es por lo que Te expliqué Porque esta es La versión gratis Así que Básicamente Pues eso es Más adelante En otro video Separado Les voy a traer Una revisado En detalle Una vez que yo La compre De todas las opciones De esa cámara Pero está increíble Como ustedes saben Samsung Nos quitó El modo manual De video Ahora solamente Hay un modo manual De cámara Pero no hay modo manual De video Que si lo teníamos Antes Tenemos la opción De hacer el enfoque De forma manual Ahora eso Lo han quitado Pero por ejemplo Te muestro aquí Rápidamente Una de las cosas Que me gusta De esta aplicación En video Puedes utilizar El modo manual De enfoque Ahora la tengo En lo que es El lente normal No el gran angular Aquí está El modo de enfoque Manual Y esta barra Te permite Ir cambiándolo Mira ponemos aquí Por ejemplo Este objeto Un cuchillo Y te vas Acercando Y acercando De esta forma Y mira tú ahí Como mantiene El enfoque A la perfección De forma manual Puedes comenzar A grabar Y tu enfoque Se va a mantener A la perfección No importa En qué posición Pongas A el objeto Así que Definitivamente Muy 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 cool Super Super cool Esta aplicación Miren ustedes Me están llegando Notificaciones Con las luces En la pantalla Ya les subimos A ustedes ese video No te lo pierdas Así que Vámonos entonces Con algunos ejemplos Bueno estamos aquí A punto de traerles El ejemplo A ustedes Verdad Y chécate El amiguito El visitante Que nos encontramos Aquí flotando En la piscina Brother Un intruso Total Chécate eso Ahí si alguien Sabe el nombre De ese animal Que me lo diga Pero ahí está Flotando Este caballero En la piscina Bueno aquí Tienes un ejemplo Este filmado Con la cámara Nativa Estamos utilizando El Samsung S10 5G Si no me equivoco De este lado De acá Ustedes deben ver Parte de la escalera De la piscina Y del lado De acá Deben ver Parte de lo que Es el asador O el grill O el barbecue Y creo que El amigo ese Que está flotando Es un topo Creo que así Es el nombre En español Ustedes me dirán En los comentarios Vamos a ver ahora El ejemplo Con la aplicación Comenzamos Ok Ahora este es el ejemplo Con la otra aplicación Como ustedes se pueden dar cuenta Seguramente ves más allá De la escalera Y ves el asador O el barbecue O el grill Completo La circunferencia A la vista Es mucho Mucho Más Ancha Así que brother Me despido Con eso Definitivamente Esta aplicación Está brutal Yo posiblemente Comenzaré A filmar Con esta cámara Con todos Sus modos Manuales El enfoque Manual Puedes cambiar Todo lo que quieras Pero sobre todo El hecho De que puedes hacer Tu lente Gran angular Más ancho Wow Que mejor Que eso Así que me despido Con eso Dame tus comentarios Baja la aplicación Aunque sea la que es gratis Pruébala En tu equipo Si tienes un lente Gran angular Benefíciate de eso Y si te gusta Considera Comprar la pagada Para que saques Todos los beneficios Que vienen En la aplicación Así que Los dejo con eso Sígueme por Instagram No dejes de seguirme Para preguntas Interacción en vivo Conmigo Y nos vamos a estar En con más videos Chau chau